Si me ven contigo, ¿qué dirá la gente? Si te ven conmigo, ¿qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirá Si tú a mí me mientas, ¿qué dirá la gente? Si yo a ti te beso, ¿qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirá A mí me importa muy poco lo que se digan y se comenten Para lo que da la gente, por mí ya pueden timografiar Si me ven contigo, ¿qué dirá la gente? Si te ven conmigo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirá ¡Ay! ¡Lleva ahí! ¡Fuerte! ¡Gracias! Si me ven contigo, ¿qué dirá la gente? Si te ven conmigo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé, ¿qué dirás? Si tú a mí me miras, si yo a ti te beso ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé, ¿qué dirás? A mí me importa muy poco lo que se diga ni se comente Total, ¿cuál queda la gente? Por mí ya pueden timografiar Si me ven contigo, ¿qué dirá la gente? Si te ven conmigo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé, ¿qué dirá?